Sonría, no se nota por eso. Tu patata, no se nota que te conocías. No se nota. Me saco por pilares y me da pena conocer el alcance. Yo te visito de ahí. ¿Quién recibió el platico, Mayduches? O sea, la verdad, la verdad, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llevamos un buen tiempo de amistad, tocando, haciendo música, estudiando, yo aprendiendo de Cristian bastante, es un excelente baterista. Y bueno, hoy nos reunimos para hacer un video para todos ustedes, para compartir con ustedes una linda y muy grata noticia que nos ha llegado un nuevo platillo. ¿Qué platillo nos ha llegado a Cristian? Bueno, es un platillo de la marca Viril Simas, de acá distribuido en Colombia por la Dromre Portique, la nombre de Julián, Julián Ortegón. Bueno, es un ride, porque el que teníamos, bueno, tal vez los que han estado pendientes de los videos de José Luis o los míos, se han detallado que tenía una pequeña pintura que se convierte en una baña gigante. Pequeña, pequeña, pequeña fisura. Entonces, pues, ese platillo gracias a Dios alcanzó a ser cubierto por la garantía y nos ha llegado el platillo en garantía. Entonces, vamos a mostrar primero el anterior, ¿vale? El platillo anterior que teníamos es de la serie especial, es un ride de 20, de 21 pulgadas. Aquí lo pueden ver, pueden ver la fisura, la pequeñita. Bueno, ya con el tiempo de tanto vuelvo, pues, obviamente, se va agrandando la fisura, ¿no? Este es el platillo que nosotros teníamos, que le damos muchas gracias a David, porque son excelentes platillos. Realmente son, tienen un sonido muy, muy potente, muy agradable y hay para toda la variedad de géneros, ¿no? Y este es un platillo muy versátil. Aquí en la iglesia tocamos mucho worship, pero cuando de pronto tocamos otro tipo de género, también era muy versátil. Entonces, son platillos súper, súper recomendados. Y vamos a ver el que nos ha llegado, pedimos de otra serie, cambiamos la serie, lo vamos a destapar, vamos a ver con qué nos encontramos. Bueno, este es un platillo que nos lo recomendaron bastante por el género que solemos tocar en la iglesia. No es un género worship, entonces nos dijeron que hay el preciso para este tipo de género. Bueno, entonces ya, ahorita vamos a escuchar su sonido, qué tal es. Igual es de mi puta. Es un platillo hermoso. La verdad, está muy, muy lindo este platillo. Es la serie NOMAD de Dioril. Está muy, muy, muy bonito. Y bueno, cabe la pena recalcar que es una serie hecha en Colombia. Julián hizo varios prototipos de este platillo y eso es como el resultado final. Pues nos enamoró del platillo porque lo escuchamos en varios videos, incluso creo que quien más lo utiliza en esos videos es Edir Sánchez, baterista de su presencia. Y cuando lo escuchamos dije, no, este platillo es tremendo. Y pues Julián nos dio la opción de cambiar la serie del platillo. Solamente la serie, porque si se han de cuenta, es la misma dimensión del especial que teníamos. Entonces es un platillo hermoso. Se ve muy bonito. Visualmente quedé sorprendido. Y pues veamos cómo suena, ¿no? Vamos a probarlo. A ver también qué opinan ustedes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.